Tres horas de reunión, los cisterneros en Santa Cruz decidieron levantar su medida de presión. Ellos bloqueaban y protestaban en puertas de YPFB. Bueno, sí, sí, efectivamente nos hemos reunido, hemos llegado a un acuerdo. Por eso se han levantado todas las medidas que teníamos actualmente. Así que, gracias a Dios, ha habido buen entendimiento. Empezamos a tener buen volumen para cargar en esta semana. Se ha levantado la suspensión de las cuatro empresas que conforman el directorio. Así que, bueno, gracias a Dios hemos llegado a un buen término. Bueno, lo que se viene es que esperemos que tengamos buen volumen para transportar nosotros. Porque lo primero que nos interesa es tener trabajo. Y nada, pues estamos en temporada alta normalmente para nosotros. Y empezamos a tener viajes. Esperemos que sí se llegue, ¿no? Esperemos que sí se llegue. La verdad que hemos visto la voluntad de ambas partes de ceder un poco. Y bueno, esperamos que se cumpla y que tengamos trabajo el transporte del sur oriente, que es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!